Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Elías Ruiz, ¿cómo estás hermano? Buenas tardes Don Freddy Sandoval, buenas tardes amigos televidentes. Mire, quiero entregarle un saludo muy efusivo de su hermano Alberto Caminero. Alberto Caminero, editor político del periódico El Nacional. Y otro de el doctor Humberto Sarazá. Humberto Sarazá, nuestro compañero aquí en las tardes. Bueno, entregado están los dos mensajes. Ahora decirle que Santiago está de fiesta hoy. ¿Y por qué Don Freddy? Porque hoy estamos a 4 de abril. Bueno, usted sabe que hoy se está celebrando en Santiago con la presencia del presidente licenciado Danilo Medina Sánchez. El desfile conmemorativo del 174 aniversario de la batalla del 30 de mayo. Es un desfile cívico militar, no militar exclusivamente, donde nuestras fuerzas armadas están haciendo un desroche de su poderío, su capacidad humana y de equipamiento. La modernidad de nuestros ejércitos. Especialmente la segunda brigada, Don Freddy. La segunda brigada con asiento allá en Santiago. Que tiene asiento allá en Santiago. Entonces, como siempre, cada 30 de marzo, porque es una jornada completa, el presidente estuvo de temprano allá inaugurando varias obras. Y esta tarde, a esta hora a las 4, está comenzando el desfile. Terminado el desfile, próximo a las 7, 7 y media de la noche, comienza una fiesta con 20 horquetas en el monumento y sus alrededores. ¿Hoy miércoles, Don Freddy? Porque es que eso se hace tradicionalmente cada 30 de marzo. Entonces, ya Luis Medrano tiene ese contrato y él lleva su cosa y lo monta. Pero la fiesta tiene un componente adicional este año. ¿Cuál es? Que es el cumpleaños del honorable alcalde Abel Martínez. ¿En Santiago? Sí. Entonces, a la 20 horqueta... Muy verdad que se va a beber allá. Es verdad que se va a beber hoy. Ah, pero yo no sabía, no. Ahí sí, ahí se amanece. Óyeme, hoy se bebe, Don Freddy, ahí en Santiago. ¿Y en el monumento? En el monumento. Ay, Dios mío. ¿Mañana no se trabaja en Santiago, entonces? Pues eres loco. Mañana no va a dejarla libre. Óyeme, no, 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 no. Pero eso es increíble. Así es. O sea, que felicitaciones a los santiagueros que hoy están en esa bonita actividad, conmemorando la importante batalla del 30 de marzo. Bueno, hoy es día 4 de abril. Y hoy día 4 de abril, en el año 1968, un día como hoy, a las 18 horas y un minuto, estamos hablando de las 6 de la tarde y un minuto, fue lamentablemente asesinado Martin Luther King. El hombre que tenía un sueño y no despertó. El hombre que tenía un sueño. Pero mire, he conocido ese discurso que ustedes están viendo ahí en pantalla, el sueño de Martin Luther King que decía, yo tengo un sueño, un sueño de ser libre, un sueño en que los negros tuvieran los mismos derechos que los blancos, un sueño de que en América, en Estados Unidos y en toda América, pues haya igualdad para todos los seres humanos, no importara la raza. Era un pastor que tenía un discurso en favor de los derechos humanos, en favor de los negros, especialmente de los trabajadores basureros, que lamentablemente también fueron ajusticiados, muertos, lamentablemente también en una represión que había en Estados Unidos. Luego de la muerte de Martin Luther King, pues en Estados Unidos se desataron como 200 o 300 mil protestas, don Freddy, en todos los Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos. Y por ello, no hubo más remedio que entonces declarar a este hombre, a Martin Luther King, como un mártir de los derechos humanos. Y a raíz de la muerte de este hombre, pues comenzaron a ceder en Estados Unidos. Al entierro de Martin Luther King, acudieron más de 300 mil personas y fue el vicepresidente de los Estados Unidos de la época. Entonces, Lyndon Johnson era el presidente de Estados Unidos y no acudió a este entierro, estaba en un asunto de Vietnam. Porque debo decirte que este movimiento también estaba en contra de la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Eran pacifistas que, pues, enarbolaban aquel discurso en contra de que Estados Unidos fuera un país como Vietnam y donde lamentablemente hubo muchas bajas norteamericanas, especialmente jóvenes. Se recordará para siempre Martin Luther King, un pensador, un pastor evangélico que defendía los derechos humanos y a raíz de, fue el premio Nobel de la paz en el año 1964. Y por esa misma razón, esa lucha que tenía a favor de la paz, a favor de los derechos humanos en los Estados Unidos. En el mundo, en el mundo repercutió el pensamiento de Martin Luther King. Bueno, aquí en el país, y sobre todo en la capital, el Gran Santo Domingo, hoy ha sido un día un tanto más claro en torno al problema de la humareda que ha provocado el incendio que se produjo hace algunos días en el vertedero de Duquesa. Los informes del día dan cuenta que todavía un 10% del incendio permanece, pero que ha sido eliminado un 90%. Pero ese 10% se nota en la capital, por lo menos de este lado, aquí donde estamos, luce mucho más claro que ayer. Sin embargo, por los alrededores de Santo Domingo Norte, lo que es Villamella, la Charle, la Jacobo, esa locazaba, esa parte por ahí, todavía la humareda se siente mucho y ha provocado mucha contaminación. La secuela de la zona no ha dado clase esta semana debido a eso. Y son muchas las familias que han tenido que desplazarse a otros puntos menos contaminados porque la humareda afecta sobre todo a los niños, a los ancianos, y provoca un malestar de salud grave. De todas maneras, hay la promesa de que en el día de hoy y la noche se pueda terminar el trabajo que se realiza allí, en el vertedero Duquesa. Y el licenciado Domingo Contreras, que es el director ejecutivo de Dominicana Limpia, ha dicho que en una acción coordinada con la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública y del Medio Ambiente, y técnicos internacionales, trabajan a los fines de cotejar un programa de cierre del vertedero Duquesa y habilitar un área nueva donde los desperdicios sólidos comiencen a ser tratados de otra manera, mucho más manejables y menos contaminantes. Bueno, el Ministerio del Medio Ambiente, hace unos momentos, don Freddy Sandoval, amigos televidentes, acaba de convocar una conferencia de prensa, y en esta conferencia de prensa el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que el fuego que afectaba el vertedero de Duquesa ya fue extinguido, debido a la acción encaminada por las autoridades y organismos de socorro en esos menesteres. En el proceso de... ¿Sabes cómo lo dice el Chilo? Sobrevolaron brigadas, no te creo, sobrevolaron brigadas de la Fuerza Aérea en helicópteros, eso sí los vi, sí los vimos, helicópteros con cisternas para sofocar las llamas, que también se llevó a cabo con procedimientos de vertido de calice, arena y agua... Porque el agua no apaga el metano. Exactamente, y además de eso, la humareda, no sé de la humareda, tiene que ser, como lo explicaba uno de los técnicos, con calice mojado, oiga bien, calice mojado, y eso entonces, él decía, aludes lanzados hacia la basura y removiendo la misma basura. El director de residuos sólidos del Ministerio del Medio Ambiente, Francisco Flores Chan, que fue el que ofreció la conferencia de prensa... No es Flores Chan, es Flores Chan. ¿Flores Chan? Y muchos le dicen Flores Chan. Pues se equivocaron ella mismo los del Ministerio del Medio Ambiente, porque aquí dice Flores Chan. O sea, Flores... Flores Chan. Dice que se está habilitando un camino para bordear el vertedero con la finalidad de que no vuelvan a ocurrir este tipo de siniestros. Pero como decía Don Freddy Sandoval, yo escuché también esas declaraciones, tanto del Ministro del Medio Ambiente, Francisco Domingo Espirito, como de Domingo Contreras, de que a ese vertedero sólo le queda de vida cinco años. Yo encuentro que son muchos. Cinco años. Deberían cerrarlo hoy. Oh, pero por Dios. Y dicen que las investigaciones, que eso tenía que ver con el sol, el calor y el metano. Pero eso hace mucho que no ocurría en el vertedero de Uquesa. ¿No habrá manos criminales ahí, Don Freddy? No, dice Domingo Contreras que el incendio se produjo de forma casual. Que una finca que colinda con el área del vertedero tenía un pequeño fuego que pensaban que no iba a llegar al lindero. Sin embargo, la brisa lo movió rápidamente y unas chipas cayeron en uno de los taludes. Es un talude de unos 30 metros de alto. Cae en el centro donde hay muchos gases y cualquier chipita enciende. Eso provocó, parece que se produjo en hora de la noche cuando vino a ser la mañana del sábado. Eso estaba, tenía como 8 o 10 puntos de fuego vivo. El lunes llegó aquí al distrito. Sí, el no es domingo, desde el domingo. En hora de la madrugada, el lunes. Y un amigo mío decía que era, qué linda, qué bella la mañana, amanecimos con neblina. Hasta que le llegó a la madrugada. no era neblina, no, ese es el vertedero de Duquesa. Pero verdaderamente, qué bueno que haya sido controlado, como decía don Freddy, en un 90% y el Ministerio del Medio Ambiente haya dado como, verdad, resultado de que se está en eso, de que gracias a Dios han logrado controlarlo totalmente este incendio. Ojalá que no ocurra y se tomen las medidas necesarias para que no. Uno de los propósitos, de los objetivos básicos del programa Dominicana Limpia que lo maneja la Presidencia de la República es justamente aterrizar en la solución a ese problema que no es de Duquesa exclusivamente aquí en Santo Domingo. No, claro. Igual sucede con Rafael en Santiago, igual sucede con el vertedero de Puerto Plata, el vertedero de Verón en Inigüey, el de Aswa, pero yo sigo por ahí, por ahí me voy. Sí. En toda parte lo que hay son botaderos de basura. Sí. Sin ningún tratamiento de reciclar para sacar la botella, los pláticos, los cartones y convertir eso en dinero. eso es a la loca y se produce eso. Dominicana Limpia tiene un capítulo de ir organizando los vertederos. Eso comenzó por Santiago donde ya Rafael está controlado en más de un 50%. entonces eso es importante que ese programa se extienda e impacte aquí en Santo Domingo porque nosotros aquí con Duquesa tenemos ese problema de estos días a cada rato. Sí, ciertamente hay una situación ojalá que podamos solucionarlo esto definitivamente la situación de los vertederos. Don Freddy. Dime, hijo. ¿Y subieron el pollo? Pero espérate, ¿Y subieron las redes? Tú, tú, tú. ¿Y subieron cero, don Freddy? Tú no leíste a última hora. El pollo estaba a 38 pesos la libre. Ok. y se se rodó a 42. ¿Cómo es? Espera, 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 espera. ¿Cuánto era el inicial? 38. 38. Sí, se rodó a 42. 42. 4 pesos. Para para enero ya estaba a 46. 6 pesos. Para febrero estaba a 52. Eh, ¿cómo? ¿De 46 a 52? No, estoy hablando de 38. No, pero, o sea, usted dijo 38. Pero no se ha detenido ahí. 46, 52, pero venga acá. ¿No se ha detenido ahí? Sí. Búscate ahí la página 3 del periódico internacional para que tú veas a cómo se está vendiendo hoy. El pollo dice aquí que ha subido de un 20 y un 30 por ciento adicional. Mira, no, 70 pesos la libre. Ay, Dios mío, María Purísima. Te estoy hablando que en noviembre y diciembre estuvo a 38. Hoy está a 70, o sea, ha subido prácticamente un 100%. Pero se supone que la carne de pollo es la carne de pobre. La de mayor consumo. La de mayor consumo. no puede subir a 70 pesos. ¿Y quién va? No, pero no puede ser. 65 y 70 pesos la libra de pollo. No, y el problema es, Elías. Pero una libra de carne de cerdo cuesta eso. Que tiende, costaba, que tiende a aumentar. ¿Sabe por qué? Sí. Porque el problema radica en que los productores de pollo hacen una gran concentración de las aves, de pollito bebé. Sí. En septiembre y octubre. Sí. Y le dan a esa granja protección porque el clima es agradable. ¿Tú me entiendes? Entonces ahora cuando pasa el invierno y comienza a impactar la primavera con el sol, de repente ellos no le han quitado la protección a la granja y los pollitos cuando lo llevan, se ahogan del calor. Tú sabes que un pollito bebé está programado para convertirse en un pollo de sobre cuatro libras en siete semanas. Ok. O sea que no duerme. Sí, sí. Le ponen unos bombillos ahí y comida y agua suficiente para que en siete semanas esté de provecho comercial. Don Freddy, pero subió más del 50%. Sí, de diciembre a esta parte. A 70 pesos es más del 50%. ¿Por qué? De 38. 35 en la mitad de 70. Sí, sí, sí. Pues mire, Don Freddy, René Japa, que es de la Federación Nacional de Comerciales detallista de Provisiones que, bueno, yo lo he visto por aquí, por estos predios. Dice que la escarcez de carne de pollo está provocando carestía también en otros alimentos más. Por ejemplo. Dice la berenjena, las tallotas y la carne de res y cerdo. ¿Por qué? Porque en la carnicería, por ejemplo, en el mercado de Cristo Rey, la carne de res se vendía hoy a 110 pesos. Sí, sí, sí. Si el pollo lo subieron a 70, la de res está a 110 pesos, Don Freddy. Y la de cerdo a 85. Yo pensaba en este fin de semana comprar carne, Don Freddy. Yo voy a comer berenjena. Mire, esto tiene alarmada a la población porque pero es increíble, Don Freddy. usted recuerda al periodista Leonel Concha. Claro, él era el corrector del periódico nacional. Y escribía una columna que se llamaba La Vida en Broma. Sí. En los años 80, los años 90. Y hablaba mucho de los aumentos de los alimentos de primera necesidad. Estamos en el 2018 y aquí estamos hablando de los aumentos del costo de los artículos de primera necesidad. Pero, Elía. Como es el pollo, las res y los vegetales. Tú sabes que la vida en los países subdesarrollados como el nuestro marca una rutina y noticias que tú viste en ese mismo periódico de la tarde hace 20 años. Sí. Tú lo buscas la edición de ese periódico el nacional del día 4 de abril del 88. Sí. Hace 30 años. Y tú te encontrarás que hay noticias similares. Sí, totalmente, totalmente. Totalmente. Nuestra cultura no ha cambiado. Probablemente tú te encuentres en el periódico ese día hasta con un incendio de... Del mercedero de Duqueza. ¡Sí! Es increíble. Y lo de los carros de concha, don Freddy. Sí, sí, sí. Mira, o sea que no te extrañes de eso Elías porque... Increíble, increíble. Nosotros que tenemos tanto tiempo manejando este tipo de informaciones que se producen en nuestra sociedad, sabemos lo que... Lo que no habíamos visto es lo que se está produciendo hoy en Santiago, que la batalla del 30 de marzo hubo que rodarla para el 4 de abril. Sí, la habían anunciado. Porque el 30 de marzo cayó viernes, santo. Sí, sí. Y no se podría quebrar el orden religioso establecido. No, y además de eso un viernes santo, no, o sea, no, no, realmente no es prudente hacer una celebración de una batalla como la del 30 de marzo. Que hay que decir que innumeros héroes de esa batalla, especialmente Pedro Santana, óigame bien, Pedro Santana, que encabezaron esta batalla, la verdad es que gracias a estas batallas que se escenificaron posteriormente al grito de la independencia nacional, pues gracias a ello, pues sostuvimos la primera república. La primera república porque fue desde el año 1844 hasta el año 1861-62 cuando hubo un movimiento de anexión hacia España, cosa que los buenos dominicanos y patriotas dominicanas no aceptaron porque ya nosotros estábamos acostumbrados a la libertad y cuando estamos acostumbrados a la libertad, cuando nos quieren coaccionar, definitivamente no lo aceptamos. y entonces en el año 1863 se libró otra batalla que fue la guerra de la restauración de la república y a partir de ahí entonces la segunda república dominicana. Elías, voy a pedirte permiso para cumplir con los compromisos comerciales a partir de que es un compromiso. Totalmente y por eso salimos nosotros al aire. Entonces con la anuencia también de ustedes de nuestro televidente a la pausa a los comerciales. En el día de ayer Assistant Research Group convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de una encuesta que llevó a cabo desde el 17 al 19 de marzo de este año y en el que entrevistó a dos mil dos personas. No me pregunte por qué ese es el número exacto porque yo no lo sé. Pero fueron alcanzadas 200 comunidades tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Lo que quiere decir que es muy representativa la encuesta. Mucha gente se fue por el lado Don Freddy de que los candidatos que mayor número obtuvieron dentro de las organizaciones políticas dentro del PLD Leonel Fernández con un cuarenta y tanto por ciento y dentro del partido revolucionario moderno Luis Abinader con más de un 60 por ciento de aprobación. Oiga bien, dentro de las organizaciones políticas. Ahora bien, hay que analizar ciertos aspectos de esta encuesta. Me acordé mucho de usted Don Freddy porque me pareció una encuesta bien profesional. Así es a research. Un proceso de investigación técnico, un proceso donde se dan a conocer los datos tan diáfanamente que me pareció un trabajo limpio. y allí se resaltó por ejemplo en el ámbito ojalá los muchachos puedan ponerse este gráfico los aspectos positivos del gobierno de Danilo Medina. Usted sabe dentro de los aspectos positivos del gobierno de Danilo Medina lo que se resalta en esta encuesta. En esta encuesta se resalta principalmente la educación y la aplicación del 4 por ciento en la educación. Pero usted sabe ¿qué es lo que más se resalta en ese aspecto? La tanda extendida. Eso es lo que más se resalta en este aspecto. Pero también se resalta en el ámbito positivo el sistema 911. También obras públicas carreteras y avenidas con un 9.2 por ciento y las visitas sorpresas en un 9.0 por ciento. Pero también dentro de esta evaluación total de la gestión actual del gobierno que es la próxima gráfica el próximo gráfico dice que el 52 por ciento aprueba el gobierno de Danilo Medina y el 48 por ciento desaprueba el gobierno de Danilo Medina. Los principales problemas del país dice esta encuesta que le preguntan en su opinión ¿cuál cree usted que es el principal problema de la República Dominicana? ¿Usted sabe cuál fue la respuesta? La corrupción administrativa. Estos señores hay que tomarlo en cuenta porque antes en las encuestas esto salía en último lugar. Salía el costo de la vida que la energía eléctrica que los problemas del agua no, no, no. La corrupción administrativa con un 33.9 por ciento la delincuencia con un 22.8 por ciento los bajos salarios con un 16.7 por ciento la inmigración haitiana con un 14.0 por ciento y el costo de la vida oigan esto en el 9.7 por ciento la corrupción administrativa sigue siendo uno de los principales problemas del país de acuerdo con la misma gente. Ahora bien vámonos a la simpatía a lo interno y externo del partido de la liberación dominicana. Esto es como decir las primeras abiertas y las primarias cerradas. Si óyame bien solo miembros del PLD ¿por quién votaría usted en las elecciones internas del PLD? ¿Usted sabe cuánto sale Leonel Fernández? un 43.8 por ciento Margarita un 17.7 por ciento y Danilo Medina 31.8 por ciento Es importante señalar aquí que le preguntaban a Lilian Pagán que fue la que encabezó la conferencia de prensa y dice pero si Danilo Medina no va a competir y lo impide la constitución de la república dice bueno porque espontáneamente la gente sacaba y mencionaba a Danilo Medina y tuvieron que exponerlo por eso se mencionó a Danilo Medina pero fuera si usted pudiera fuera del PLD ¿usted sabe cuáles fueron los datos don Freddy? Ajá 20 por ciento Leonel 24 a Danilo y 21 a Margarita un empate técnico entre Leonel Margarita y Danilo Medina si las elecciones fueran con las primarias abiertas para decirlo bien claro pero también en el PRM hicieron el mismo ejercicio y en el PRM Luis Abinader sale con un 62 por ciento David Collado con un 16 por ciento e Hipólito Mejía con un 18 por ciento solo miembros del partido revolucionario moderno si las primarias fueran abiertas dice Luis Abinader con un 33.6 por ciento David Collado con un 27.1 por ciento e Hipólito Mejía con un 9.3 por ciento el 23.4 por ciento no sabe ahora bien yo quiero llamar la atención sobre un aspecto de la encuesta que a lo mejor no la podemos ver ahí y es lo siguiente la encuestadora hizo un análisis de los miembros de los partidos y un gran porcentaje que estaba por el 30 por ciento era miembro y se declaraba miembro de un partido político usted sabe cuánto bajó ese porcentaje en el año 2018 desde 2014 al 2018 a un 14 por ciento la gente no se identifica con los partidos políticos pero yo tú sabes que yo no le pongo mucho caso a las encuestas a esta altura del proceso porque todo eso es parte de la precipitación que hay por acercar el proceso electoral del 20 y como quiera está lejos bueno yo entonces lo que hago es que le doy un vistazo pero no le hago mucho caso las encuestas hay que hacerle caso es tres meses antes de las elecciones del 20 y nos quedan muchos meses de por medio lo que pasa es don Freddy que este aspecto que yo el último aspecto que todas esas encuestas son manejadas pagadas y buscan resaltar las condiciones las cualidades el posicionamiento de alguien o sea que vamos a esperar que vengan ¿sabes lo que revela esa encuesta don Freddy? si vamos a esperar que vengan cuatro más ya esta es la cuarta vamos a esperar que vengan cuatro más y después hablamos porque es perder el tiempo mire don Freddy usted sabe lo que dice esa encuesta que la mayoría de la gente no quiere saber de los principales partidos políticos pero recuérdate y se declaran independientes un 29% recuérdate que la encuesta es el retrato del momento entonces el momento tiene que acercarlo más al 20 no porque usted está hablando de las elecciones del año 2019 si si por eso eso es posicionamiento Elía pero amén amén tu sabes que esa encuesta amén del posicionamiento para quien ha trabajado siempre bueno ella Lía Pagán dijo a no ayer cuando se le preguntó que varios empresarios la contratan para hacer ese estudio todos los años no más no más pregunte mira Elía hoy la situación el ojo del mundo está pendiente de lo que pueda ocurrir en Brasil donde el supremo judicial tendrá que decir la última palabra en torno a una condena que pesa sobre el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva condenado a 12 años de prisión es el candidato a la presidencia de la república por el partido de los trabajadores y en este momento está muy cerca de la cárcel si le ratifican la condena va a prisión eso elimina la posibilidad de ser candidato y él hoy arengando a sus seguidores hizo un discurso de barricada pero había una protesta en Brasil de apagar y damos la dos partes están en la calle diciendo que no querían a Lula más hay una irrupción de los militares en el proceso los militares intervinieron y dijeron que había que dar un ejemplo con Lula para que la democracia no se requebraje que había que trancarlo su pena de que haya una crisis de mayor profundidad pero Lula dijo hoy a sus seguidores si me trancan me victimizan si me matan me convierten en mártir y si me dejan en libertad yo seré nueva vez presidente si así lo dice en su discurso Lula da Silva pero parece que las opiniones como usted afirma están rotas en un 50 y un 50% así es yo creo que Lula da Silva la va a pasar mal Elia te deseo mucha suerte gracias en lo que queda de la tarde y del día gracias gracias que Dios te bendiga me fumaré un puro a nombre suyo así es señores gracias hasta mañana ¡Gracias por ver!